Os confieso, en primer lugar, dos cosas. Son como advertencias previas. La primera, no tengo reloj, eso es peligrosísimo. Entonces, no dudéis en hacer todo tipo de aspalientos cuando tenga que callarme. Segunda advertencia importante, la palabra conferencia me viene grande. Y además le tengo un cierto temor, porque fui a dos conferencias sin ganas y las dos cambiaron mi vida. A consecuencia de la primera conferencia a la que fui, por cierto, fui con una cámara, cuidado, te advierto, a consecuencia de aquella conferencia me casé con Simona. Y a consecuencia de la segunda conferencia a la que fui, conocí a Pablo Domínguez y acabé haciendo la última cima. O sea, que las conferencias son peligrosas, yo las tengo de cierta prevención. Y es cierto que no me siento muy a gusto porque me viene grande el formato muy académico. Y os confieso que cuando intento escribir lo que voy a decir o pensar lo que voy a decir, siento, creo que tiene nombre, no es el pánico escénico, pero algo similar al vértigo ante el papel en blanco. Y esto me divierte porque me pasa constantemente. Cuando hacía las catequisis, pues yo me ponía a las ocho de la mañana delante del Señor a rezar, digo, bueno, a ver de qué hablamos hoy. Y me marcaba que a las nueve tenía que estar hablando. Y lo normal es llegar a las nueve sin saber de qué iba a hablar. Pero como ya había que hablar, pues encendía la cámara y tiraba por algún lado. Y cuando había preparado algo, como hoy que he preparado algo, con mi cuaderno que lo he rellenado en el viaje en tren, pues luego me salgo del guión porque, por lo que sea, tiro por otro lado. Entonces, yo os voy a hablar muy con el corazón de la familia, pero no soy un teórico de la familia. Y también le pido a Dios constantemente, no permitas que sea un teórico de la fe ni un teórico del amor. Es una oración que me sale fácilmente. No quiero ser un teórico de la fe, no quiero ser un teórico del amor. Porque las dos cosas son muy engañosas. Creo que el examen teórico todos lo aprobamos con buena nota. Sobre el amor, sobre la familia, sobre la fe, sobre la vida. Es difícil que alguien se equivoque en la teoría. Y, sin embargo, como dice el sabio dicho popular, por la boca muere el pez. Cuando pasamos a la práctica, es como lo que podríamos llamar la hora de la verdad. Donde te juegas la verdad sobre tú y la familia, es en tu familia. No delante de un micrófono. Donde te juegas la verdad de tu fe, es en las 24 horas del día, cómo vives tu relación con Jesucristo. Y así con todo, ¿no? Bueno, entonces, por eso es mi primera advertencia de prevención ante una teoría que puede ser muy cómoda. Entonces, hablando con el corazón, pensaba, y he ido escribiendo aquí mis notas, para intentar acotar el tema. Lo primero que pensaba, digo, esto de la familia es como poliédrico. O sea, lo podemos abordar desde mil ángulos y todos interesantes, todos necesarios. Entonces, estaba yo un poco perdido. ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde tiro? Entonces, he pensado que voy a hablar de animales, porque a mí me gusta mucho la naturaleza. Y ciertamente me gusta mucho la naturaleza y además aprendo mucho de la naturaleza. Es como un descubrimiento permanente. Con plantas, con flores, con animales, vas descubriendo cosas, 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 cosas. Y voy a contaros una lección que aprendí de una gaviota. Las gaviotas son pájaros no especialmente, no sé cómo decir esto, ¿no? O sea, no tienen la presencia de un águila real, de un bisonte, es una gaviota, una gaviota. Tampoco es un pavo real, una gaviota, una gaviota. Como las palomas de las ciudades, pero las gaviotas por las costas. Entonces, las gaviotas, yo un día tuve la osadía de querer fotografiar un nido de gaviotas. Y tan cerca como él está haciendo las fotos. O sea, yo quería acercarme al nido de gaviota con la sana intención de hacer unas fotos. Solamente quería eso, ¿no? Entonces, la gaviota cambia su personalidad, su carácter, cuando te acercas a sus crías. O sea, cuando no hay crías por medio, la gaviota es un animal, diría, asustadizo. Yo hablo gavioto. Más o menos suena así, ¿no? Un poco gritonas por las mañanas. Pero no es un animal que se vaya a acercar a ti. Ahora bien, como haya huevos o crías, vas a vivir tres fases en el acercamiento a las crías o a los huevos. Primera fase, la gaviota te va a hablar. Te va a decir, traducción, no, no, no te acerques a mis crías, no te acerques, no te acerques. Este lo estoy pidiendo por las buenas, no te acerques a mis crías. Y tú oyes que te está diciendo, en un tono que no es el de buenos días, no te acerques a mis crías. Pero tú dices, no, si vengo en son de paz, solamente quiero hacer unas fotos. Ya sube el tono de la gaviota. Ya notas que te está diciendo que me estoy enfadando, que me estoy enfadando, no te acerques más a mis crías. Pero tú eres obcecado y quieres hacer tu foto de las gaviotas. Y entonces, la siguiente fase no es agradable. Porque la gaviota levanta el vuelo, aguanta cerca todo lo que puede. Pero hay un momento en que tú ya has pasado un límite, levanta el vuelo y te caga. Te caga, o sea, se caga en ti. Y además, quiero decir, la gaviota no es fácil de esquivar, la cagada de la gaviota. Porque no es un proyectil, sino es una dispersión. Te ducha, te ducha, la gaviota te ducha. Y en tercer lugar, si ni por esas, porque tú llevas un chubasquero y dices, me da igual, me da igual, yo sigo, yo necesito hacer estas fotos. Si aún así sigues ahí, entonces ya te ataca. Y a mí me hizo una brecha en la cabeza. Literalmente, pum, viene y te ataca. Y esto lo he vivido dos veces. Ya la segunda iba con casco. Como ya sabía el truco, digo, bueno, tú ataca, pero entonces se te posa en el casco y te empieza a picar. Bueno, entonces yo aprendo de las gaviotas. Y esto pasa con otros animales aparentemente inofensivos, un simple mirlo. Te acercas a coger un mirlo que has encontrado posado y al momento te van a atacar los padres. Te van a atacar, van a volar. No he probado la segunda fase del mirlo. Pero te llegan a atacar un mirlo, ¿no? Porque realmente la vinculación natural, que lo vemos en los animales, ¿no? De protección de la cría es tremenda. Puedo llegar a sacar lo peor del animal. Mira, para defender a mis crías lo que haga falta. Y hay una estrategia muy, muy, muy buena para conseguir acercarte a las crías sin que te pase nada de eso, que consiste en la distracción. Distraes a los padres con algo que llame su atención, por ejemplo, un pescado, ¿no? Tú les distraes, les entretienes y entonces tienes libertad para hacer lo que quieras con sus crías. Mi reflexión es, creo que eso pasa. Hay personas que quieren acercarse a nuestros hijos y su estrategia fundamental es la de distracción de los padres. Puesto que si voy de frente no me lo vas a permitir, lo que haré es domesticarte a ti antes. Y una estrategia de distracción muy, muy, muy eficaz es dar tanto trabajo a los padres que no tengan tiempo de ocuparse de los hijos. La distracción es preciosa, es fantástica. Tienes que traer dinero a casa, tienes que sostener a tu familia, tienes que trabajar un montón, tienes que viajar, tienes que atender correos electrónicos y el jefe te pide más y tú tienes que darlo más. El vago tiene un muy mal aspecto, pero el trabajador frenético pinta bastante bien, ¿no? ¿Cuánto trabaja esta persona? ¿Qué trabajador es? Es una palabra de virtud, ¿no? Es muy trabajador, ¿no? Y a veces con esa perfecta distracción, perfectamente justificada, ¿no? Y diría, con la mejor intención hemos dejado de atender a nuestras crías. Que han quedado en manos de quien venía, no a por las fotos, sino a por sus almas. Y con la mejor intención, y diría, con la mayor ingenuidad, que no es pecado la ingenuidad, pero es una pena. Hemos dejado que nos roben a nuestros hijos. Incluso hubo una vez que a esta estrategia, yo diría, esto es un poco así, va a darle emoción, secreta, a alguien se le escapó decir, no, si los hijos no son de los padres. Uy, yo pienso que a continuación dijo, ¿qué he dicho? Se me ha escapado. Porque lo mejor es que no se sepa cuál es el plan. Pero se le escapó decir que los hijos no son de los padres. Y entonces, ¿y entonces de quién son? No, hablemos de otra cosa. Si no son de los padres, ¿de quién son? Si se nos roba sutilmente, educadamente, preciosamente, el tiempo que tenemos que dedicar a nuestros hijos, la atención, la escucha, todo, pues, ¿en manos de quién quedan? Pues, la respuesta es obvia. Estoy diciendo cosas que todos hemos visto, ¿no? En manos de los teléfonos móviles, en manos de amistades a los que ni conocemos, en manos de la televisión, en manos de internet, en manos de... que les van a educar. No solo les van a entretener, como podría ser un juego. Dicen, no, pues, están jugando al cubo Rubik, vale. Están jugando a, pues, no sé, al fútbol, vale. Dicen, no, no, espérate, que este juego no va solo al entretenimiento. Esto va a sus almas, va a sus corazones, va a sus mentes. Y si te haces con los niños, te has hecho con todo. Entonces, no quiero darle a esto tintes muy dramáticos, pero pienso, en primera persona, ojo con la preciosísima, magnífica excusa de tengo mucho que trabajar, porque el primer trabajo que tenemos los padres es nuestra familia. Contaré un recuerdo triste de mi familia. Tengo algunos recuerdos de mi familia, algunos son bonitos, otros no. Pero este es un recuerdo triste para mí, pero que al final fue muy importante. Hicimos la última cima. Una película para evangelizar, hablando de los sacerdotes, ¿no? Y de la noche a la mañana esa película explotó en nuestras manos. Explotó. Esto significa que empezaron a llegar solicitudes para estrenar y para viajar a todo el mundo. Y, sin darme cuenta, en un año estuve en 17 países. Recuerdo el primero, Ecuador. Y de Ecuador a otro, México. Y de México a Estados Unidos. Y 17 países en un año. Y en viajes, por lo general, cortos. En viajes de cinco días, vuelta a cruzar el charco. Diez días, vuelta a cruzar el charco. Cuatro días, vuelta. Así, va, 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 va. Pero tú estás evangelizando, ¿no? Tú estás evangelizando. Sí, sí, estoy llevando ahí a la última cima, a los sacerdotes, y conozco a un obispo, y voy a no sé qué sitio, y además voy a una cárcel. Bueno, entonces, ¡qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y entro un día, recuerdo hasta la fecha, 17 de diciembre, en la habitación de una hija mía, por sorpresa abro, y tendría entonces, 2010, 2011, pues tendría siete años, ocho años. Y me encuentro llorando de rodillas, ¿no? ¡Uy! Hija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llorando. Estoy rezando. ¡Ah! ¿Y por qué estás llorando? Porque le estoy pidiendo a Dios que no hagas más películas. ¡Ay! ¿Por qué? Porque no estás en casa. Yo recuerdo que se me quedó esa fecha agrada porque pensé en ese momento, se acabó la última cima. Se acabó. Se acabó. No quiero que mis hijas crezcan diciendo, pues sí, sí, mi papá hacía unas películas estupendas, pero no estaba en casa. Y cuando yo crecía y quería hablar con él, o tenía un disgusto del colegio, o tuve un problema con un chico que no sé qué, o un novio, no estaba para contárselo, ¿no? Yo vi alarma, 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 ¿no? Como recuerdo, otra frase dolorosa de un buen amigo que un día me dijo, oye, tú sabes lo que haría yo contigo si yo fuera el demonio. Pues no. Te daría tanto trabajo que no tendrías tiempo para rezar. Y según lo dijo, pensé, es el diagnóstico perfecto de lo que está pasando en mi vida en este momento. Estoy trabajando tanto que no tengo tiempo para rezar, no puedo rezar el rosario, no puedo hacer una oración por la mañana, no puedo ir a misa, no, porque tengo mucho trabajo que hacer, bueno, buenísimo. No sé cómo son vuestras tentaciones, las mías son todas preciosas, preciosas, mis tentaciones son todas tan bonitas, y una es esa, ¿no? Trabaja mucho, haz cosas buenas, pero vas descuidando dos tareas que los padres necesitamos como el comer. Uno es el trato directo con la esposa, en mi caso, con los hijos, y, no menos importante, unido, el trato con Dios. Si aspiramos a que la educación de nuestros hijos sea una educación en la fe, si aspiramos a ser transmisores de algo que no nos pertenece, algo que pasa a través de nosotros, pero realmente no nos pertenece, que es la vida de la gracia, que no tenemos ninguna capacidad de transmitir por argumentos, sino que se transmite exclusivamente en el trato íntimo con Dios a través de la vida sacramental, la vida de la oración. Si desvinculamos nuestra educación de la fe de una intimidad con Dios, venderemos un magnífico catecismo, en versión oral, pero si no somos nosotros un catecismo vivo, por la boca muere el pez. me diste una teoría muy bonita, pero no veo en ti lo que predicas, no veo en ti ese amor, no veo en ti las obras de misericordia, no veo en ti la compasión, no veo en ti el perdón, no veo en ti la dulzura de Cristo en el trato con las personas, de qué fe me estás vendiendo. Entonces, esto es una reflexión, ya digo, estoy hablando las reflexiones que me hacen bien a mi vida, de intentar que la transmisión, la educación de los hijos, al menos por lo que respecta a mí, sea coherente. Y eso es hablar menos y hacer más. Hablar menos y hacer más. Esto es el clásico, ¿no? Fray Ejemplo es el mejor predicador. Pues sí. Ahora tengo otra noticia mala que dar. ¿Sabéis que se ha aprobado ayer la reforma laboral? Bueno, pues no han incluido el derecho de huelga de los padres. Yo estaba deseando, digo, a ver si incluyen un artículo donde pongan y los padres tienen derecho a la huelga porque es agotador, es agotador la tarea de sacar delante la familia a los padres, tener que decir las cosas cien veces, oye, que hagas la cama, oye, que recoges la mesa, oye, que no discutáis. Esto se ha agotado. Vacaciones, ¿no? Unas vacaciones de mi paternidad. Un tiempo al año. No. Es un contrato indefinido. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y durante toda tu vida. Y dices, hombre, no. No, que ya cuando se case, no. No, sí, cuando se case, sí. Sí, también. Sí, pero ya es mayor. No, ya seguirás. Y cuando tú ya estés agonizado, todavía tendrás que decir, hijo mío, no te metas el de la nariz. O sea, entonces, esto también es una noticia que cuanto antes lo asimilemos, los que somos padres, no tenemos derecho a la huelga. No tenemos derecho a la huelga. Porque tampoco, me voy a arriesgar con esto, creo que la paternidad sea una elección personal. Es un regalo, como decíamos, no es un castigo, es un regalo. Y en el hecho mismo de haber sido regalados con el don de la paternidad, está la capacidad de sacarlo adelante, de llevarlo a cabo perfectamente. ser padres es una delegación de la paternidad de Dios. Jesús dice algo que podría parecer una exageración. No llaméis padre a nadie, porque solo hay un padre. Hombre, te has pasado, porque mi padre, papá, no. No llaméis padre, no llaméis señor, más que a uno. Pero, yo lo entiendo así. Porque, cuando tú llamas padre a tu papá, y él a su papá, es que estás hablando de la paternidad de Dios. No son dos paternidades distintas. Tu hijo es más hijo de Dios que tuyo. Tú participas de la paternidad de Dios. Participas de la paternidad de Dios. Eres padre porque Dios es padre de tu hijo. Y, asómbrate, te has cogido a ti para ser padre, para ser madre de esa su criatura. Administra ese bien. Administra ese don. Administra ese terosoro. Eres administrador de un bien que no te pertenece. Ese hijo es más de Dios que tuyo. cuídaselo. Cuídaselo. Acompáñale, llévale, ámale como Dios le ama. Para eso tienes que, o tenemos que, beber constantemente del corazón de Dios. Necesito tu corazón para amar porque el mío no late bien. El mío tiene arritmia, el mío se fatiga rápidamente, el mío no late como debería latir y lo experimento una y otra vez cuando tiro de mi corazón aparecen víctimas. Necesito tu corazón en mí para mirar, para sentir, para hablar, para actuar, para decidir. Necesito, lo que decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y a Dios Padre le podemos decir necesito el don de tu paternidad activo permanentemente en mi casa. Y entonces vemos los milagros. En primer lugar, el milagro del crecimiento espiritual de nuestros hijos. Para nuestro asombro. Tengo tres hijas de 17 va a cumplir la más pequeña, 21 la mayor y es muy bonito y muy asombroso ver su crecimiento espiritual. Es muy asombroso. Y dices, claro, ¿quién les está alimentando el alma? Pues Dios mismo. Dios mismo. Que nos utiliza, bueno, pues a mi mujer y a mí para ser cauce de su gracia. Y eso nos tiene que dar mucha confianza a los padres. Administro un tesoro que es suficientemente rico y no puedo juzgar mi limitación. Porque el éxito no está en mi capacidad. no es como un plato magnífico servido en un... o sea, un alimento magnífico servido en un plato que está un poquito roto, que está un poquito sucio, que... No te preocupes, si no se va a comer el plato. Lo que se va a comer es el alimento que está en el plato. Tú intentas servirlo bien, tú intentas, claro, mejorarte hasta donde puedas, lucha por ello, pero confía en el don que tienes por ser padre, por ser madre. Y a mis hijas alguna vez les he dicho tengo una mala noticia que daros y es que no hay más padre para ti que yo. Claro, y del mismo modo que yo confío en que tú eres un don para mí, tú has de confiar que yo soy un don para ti. Yo hubiera escogido otro. Porque conozco gente mejor que yo, pero te ha tocado este padre. Así que hazte la cama, por ejemplo, ¿no? O lo que sea, ¿no? No mis hijas hazte la cama, es un ejemplo muy clásico, ¿no? Pero quiero decir que realmente hay que transmitir a los hijos también eso. Tu confianza en mí no es por mi virtud, tu confianza en mí no es porque hemos hecho un casting de padres y hemos escogido, no. Tu confianza en mí es que es el padre que Dios te ha dado. Y esto si lo vamos extendiendo la relación con mi hijo, con mi esposa, uno tiende a pensar, yo escogí a mi esposa, bueno, en mi caso lo tengo claro, no sé vosotros, yo tengo claro que me cayó del cielo, nos conocimos en un avión, o sea que más claro imposible, pero esa historia no la puedo contar porque entonces sí que nos llevaría, nos llevaría, ¿no? bueno, pero realmente cuando lo ves en la distancia dices, fue un don del cielo, no hay otro modo de verlo, aunque nuestra primera conversación fue una discusión, nosotros empezamos discutiendo y nos lo pasamos también que seguimos discutiendo 25 años después, 24, ¿no? porque aquella discusión fue divertida, ¿o no? ¿sí, no? ¿sí? estuvo bien, pues vamos a seguir discutiendo y pues para seguir discutiendo nos casamos, bueno, pues venga, va, porque no tienes razón y dices, pues tú tampoco, venga, pues después de la boda seguimos hablando, entonces seguimos resolviendo la discusión y nos aclaramos, bueno, al margen de la broma es cierto que uno puede percibir con un poquito de distancia wow, tú fuiste un regalo del cielo para mí y tengo que estar muy ciego para no verlo, he oído que vendrán José Luis y Magui a estas jornadas, ¿no? Para nosotros fue un regalo hacer ese retiro de amor conyugal que lo hicimos justo antes del confinamiento, ¿no? Un redescubrimiento de cosas que sabíamos porque, insisto, la teoría nos la sabemos y cuando repasas la teoría con la luz de tu práctica dices, uy, que todavía estoy empezando, ¿no? Bueno, pues decía, si extendemos esta relación, este hilo invisible sobrenatural que nos une con la esposa en mi caso, con los hijos y tiro hacia arriba y veo a mis padres y tiro más arriba veo a mis abuelos y tiro hacia los lados y veo a mis hermanos, wow, todo cambia con la perspectiva de andar, si lo de que somos familia no es una metáfora que no es metafórico, es real, soy hermano de ese al que todavía no conozco, el que acaba de pasar por la calle, soy hermano de esa a la que tampoco, que es verdad que somos hermanos, sí, acaba de cambiar la vida y de mismo modo nos podríamos decir, ¿no? ¿y será que Dios le ama tanto a ese que pasa por allí como a mí? Sí, tanto, tanto, sí, pero es que yo conozco a ese y ese, pues es que aquí está el gran misterio maravilloso, precioso de la misericordia de Dios que es lo más incomprensible del mundo, como nos puede querer tanto y ese descubrimiento realmente nos cambia la vida, no ya en casa, sino las 24 horas, yo ya no puedo ver enemigos porque no los tengo, solo tengo hermanos y hermanas, no tengo enemigos, no tengo enemigos, ahora entiendo eso de amad a vuestros enemigos, pero vamos a hermanos, sí, 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 amad a tus enemigos, que son tus hermanos, ¿cómo? Sí, que son tus hermanos, pero si ese no sabe ni nada, no sabe, ya, pues es tu hermano. Lo digo porque realmente cuando hablamos de la crisis de la familia, creo yo que la crisis que hay hoy día, y no es de anteayer, pero desde luego hoy, es bien patente, no es una crisis solamente de la familia de puertas adentro, de esposo con esposa, padres con hijos, hijos con padres, hermanos entre sí, como está el panorama, ¿no? sino que es una crisis real de fraternidad humana, no nos acabamos de creer esa frase de que somos una familia, y entonces estamos todos clasificados, este es de derechas, este es de izquierdas, este es rico, este es pobre, este es hombre, esta es mujer, este es de villanos, de cuantos arriba, este es de villanos, de cuantos abajo, este es de tal equipo de fútbol, este es el equipo de familia dividida, con una estrategia que me atrevo a calificarla, y creo que no es exagerado, de diabólica, de dividir, 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 en grupitos, los de mi grupo, y esto no es que suceda en el mundo, que sucede, sucede en nuestra propia casa, sucede en la iglesia, somos ejemplo triste de división, y esto es un escándalo para el mundo, y es un freno tremendo para la evangelización del mundo, la teoría de la familia, somos brillantes, en la práctica, estamos tan divididos, y no hablo ya de grandes divisiones históricas, de las divisiones que han generado a veces los poderosos, creando cismas en la iglesia, no, 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 hablo de cómo me ha pasado a mí, lo diré de forma muy genérica, oye, podrías venir a tal ciudad, a nuestro colegio, a dar una charla, oye, pues mira que bien, porque me han invitado de otro colegio, ¿por qué no nos juntamos? No, no, porque esos son de tal colegio, nosotros de tal otro colegio, pero hombre, es que si voy a esa ciudad, a ese país, podríamos juntarnos, ¿no? Uno de los dos, el que tenga el patio más grande, no, 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 bueno, es anecdótico, ¿no? pero nos va bien en el grupo chiquitito y tenemos muchos problemas en la gran familia humana, la gran familia humana, que está hecha de un gran abrazo. me vino a la cabeza ahora un recuerdo de alguien que publicó, y yo lo sentí como un piropo, el ultracatólico, me llamó así, ¿no? y yo lo sentí como un piropo realmente, le escribí a esa persona para dar las gracias por el comentario, dije, porque mira, si católico significa universal y universal, si tuviera que buscar una imagen universal, para mí la imagen universal es la de Cristo en la cruz, con los brazos abiertos a todos, ultracatólico, es ultraabierto a todos, ultracatólico, ultraabierto a quien se ponga adelante, ¿no? y pienso, si hablamos de la familia cristiana, somos ultraabiertos, o, como dice el Papa Francisco, que le toca a veces al Padre, al nuestro Padre común, ¿no? darnos alguna colleja, y duele, las collejas duelen, tremendas, pues le toca a veces decir cosas que duelen, como por ejemplo, frente a una iglesia accidentada por salir hacia afuera, o una iglesia enferma por estar encerrada en sí misma, me quedo con una iglesia accidentada, y se ha inventado esta palabra, no sé si existía antes, ¿no? no podemos ser autorreferenciales, es decir, yo, los míos en mi catacumba, que ya tenemos, ahí ya condicionado, ya tenemos mi catacumba, mi familia chiquitita, mi familia chiquitita, ¿no? no podemos tener familias chiquititas, es contradictorio, es contradictorio, por muy grande que sea una familia, siempre está destinada a crecer, siempre a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ¿no? hasta que lleguemos, si pensamos, la última petición de Cristo en la tierra, cuando está con sus apóstoles, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que todos sean uno, que todos sean uno, esa es la petición, unidos al Padre, unidos entre nosotros, bueno, esto creo que da para una reflexión, ya, cada uno en su propia vida, ¿no? ¿cuánto de abierto estoy? ¿soy un ser familiar? ¿o voy poniendo cotos? Mi familia es hasta aquí, y no más, tú no eres de mi familia, y creo que esta actitud, abierta, acogedora, de escucha, realmente es muy, muy revolucionaria, muy eficaz, muy transformadora, recuerdo algo que he contado más de una vez, y me viene a la cabeza ahora, y lo cuento de nuevo, en lo que había preparado el tren, asaltado por los aires, una chica en un pueblo, era la mendiga del pueblo, luego fue la drogadicta del pueblo, y luego fue la prostituta del pueblo, dormía en el cajero en la calle, y un día, un matrimonio por la noche, fueron a sacar dinero, y encontraron una mujer durmiendo en el cajero, pero usted que hace aquí, ah, pues no sé, vengase a casa, a casa, sí, vengase a casa, ¿dónde va a cenar usted hoy? no, yo, yo, vengase a casa, y se la llevan a casa, entra en casa, y se encuentra con una imagen de la virgen, y dice, eh, momento, 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 ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? que yo soy atea, ¿eh? ¿dónde me están metiendo ustedes? no te preocupes, esta es tu casa, pasa, 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 si quieres, quitamos la imagen, la cogieron, la dieron de cenar, la dieron de dormir, la cogieron en su casa, increíble, nos parece increíble, y tendría que ser normal en un cristiano, ¿no? era un matrimonio del camino neocatecumenal, bueno, pues, esa chica, hoy es la catequista del pueblo, guau, ¿quién hizo ese milagro? el amor, no le soltaron un discurso en la cena, la cogieron, la amaron, la abrazaron, le sirvieron un plato, y a lo que vendría después, ¿no? y dices, yo estoy a ese nivel de amar tanto, yo estoy a ese nivel de amar tanto, de no temer a nadie, de no temer a nadie, de no tener barreras, el nivel del amor es muy alto, el nivel del amor de Cristo es tan alto y a la vez tan sencillo, tan sencillo, ¿no? bueno, eh, vino mis notas por si hubiera algo que he escrito, ah, sí, 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 hablando de, de esa responsabilidad que tenemos, me estoy centrando mucho en los padres porque veo que somos padres aunque hay algún bebecito por ahí, pero no me está entendiendo gracias a él, a Dios, no me entiendo todavía, bueno, eh, como educamos las 24 horas del día y no solo, también con lo que decimos, pero sobre todo con cómo vivimos eh, y nuestros hijos observan, incluso cuando no, cuando no son conscientes de que observan desde la cuna, desde, desde muy chiquititos constantemente nos observan e incluso a veces se les pegan cosas nuestras buenas y malas sin ser consciente de ellos, hasta la forma de hablar, uy, cómo hablas, hablas igual que tu mamá, uy, pues esa expresión, ese movimiento, la otra vez vi una chica y decía, es que la estoy viendo y estoy viendo a su abuela, digo, es que tienes un modo de hablar, te lo han dicho alguna vez como tu abuela, yo conocía a la abuela y a la niña no la he conocido ahora, ¿no? y, ah, pues no me lo habían dicho nunca, digo, es que es como estar hablando con tu abuela, ¿no? bueno, pues todo eso se va heredando, me atrevía a preguntarme así, y lo lanzo en voz alta, ¿no? como son jornadas de familia y vida, ¿no? ¿qué valor damos a la vida? y vuelvo a repetir, no el teórico, sino el real, porque ese es el que vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿qué valor damos a un nacimiento? pues está embarazada fulanita, pues están esperando un hijo, nuestra reacción es lo que se van a quedar nuestros hijos, cuando es el embarazo de otra persona o el propio en casa, ¿no? ahí estamos educando, ¿qué valor damos a una enfermedad? ¿qué valor damos a la muerte? porque los niños van a ver eso, van a aprender el valor de la vida de nuestra reacción ante el nacimiento, ante la enfermedad, ante la muerte, y tengo que contar una historia muy bonita de mi suegra, es que como está mi mujer delante, digo, voy a hablar de tu madre, voy a hablar de tu madre, porque ya era hora de que diga esto alguna vez delante de la gente, me tenéis que oír, la abuela de mi mujer, la abuela de mi mujer tuvo un accidente, siendo ya mayor en casa, y sufrió un derrame, y quedó tetrapléjica durante ocho años, y perdió el habla, solamente decía un sonido, sin significado, ¿no? y durante ocho años fuimos testigos de cómo mis suegros cuidaron a la madre de ella, suegra de él, ¿qué significó eso? Que durante ocho años no durmieron una noche seguida, porque todas las noches había que ocuparse de la abuela, dar un plato de puré a la abuela, un plato de puré del tamaño de esta copa, ¿no? Pues era una tarea de a lo mejor, pues no sé, una hora, conseguir que tragara, conseguir que, todos los días había que hacer ejercicios físicos, levantarla, que era una mujer pesada, y que caminara por el salón, ida, vuelta, ida, vuelta, durante esos ocho años, mi mujer que es de Rumanía, ellos no pudieron venir juntos a vernos, cuando nacía alguna de nuestras hijas venía o él, o ella, porque no podían dejar sola a la abuela, bueno, y muchas cosas, ¿no? Y lavarla todos los días, y peinarla, y tenerla como una reina, ¿no? Y falleció, y poco después del fallecimiento yo le dije a mi suegra, pensando que era una frase bonita, le dije, te quiero dar las gracias por el ejemplo que me has dado de sacrificio, y me miró, y me dijo, sacrificio, ¿tú crees que para mí ha sido un sacrificio, cuidar a mi madre, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, durante ocho años le he podido devolver los cuidados que ya tuvo conmigo cuando yo era pequeña, no ha sido ningún sacrificio, ha sido un regalo de la vida, oído cocina, lección aprendida, llamas sacrificio porque para ti es muy fuerte, porque tienes el corazón pequeñito, y no estás acostumbrado a ese nivel de entrega, ¿no? Me viene otro recuerdo a la cabeza, lección aprendida de una de mis hijas, a los padres, tenemos que escuchar mucho a las hijas, pero no para enseñarles, sino para aprender, yo he vivido tantas veces frases que me han llegado, ¡paz! Firmadas por el Espíritu Santo en boca de mis hijas, yo me quejaba todas las tardes, y decía, joder, que paso la tarde en coche, o sea, te recojo el cole, te llevo a la fiesta, te recojo el conservatorio, te llevo a la catequesis, te recojo la catequesis, luego al supermercado, te recojo, te recojo, te recojo, venga otra vez al coche, vamos, te recojo, bueno, y entonces era bastante frecuente en mí la queja, la queja, joder, otra vez aquí el taxista, venga, venga niño, y vas conduciendo de mal humor, y vas conduciendo con ganas de terminar, y hoy que es martes, a ver, martes, cinco y cuarto, a las cinco y cuarenta y cinco, venga, va, va, hasta que una hija mía me soltó esta frase con una dulzura impresionante, pero papá, tú lo haces porque nos quieres, ¿verdad? No añadió esa, lo añadió esto, lo añado yo, pues entonces no te quejes, claro, no te quejes, qué lección teórica estás dando sobre la paternidad, sobre la familia, sobre el amor, cuando tienes que hacer un pequeño esfuerzo que no se puede llamar sacrificio, que es un verdadero placer llevarlas y estar con ellas y preguntar qué tal ha ido la clase, qué tal los deberes, te quejas, ¿no? Otra lección que me viene a la cabeza de otra hija mía distinta, voy contando de todas algo, íbamos a misa, a misa y hay que llegar puntuales a misa porque es importantísimo, ¿no? Entonces yo nervioso en el coche porque falta por llegar alguien al coche, ¿no? Y dónde está Fulanita, y dónde está Fulanita, yo ya me quemo, ya salgo del coche, me voy a su cuarto, se está cambiando, o peinando, ¿no? Y entonces, hija mía, hija mía, tú has visto a la hora que es, que hay que ir a misa, que llegamos tarde, me mira así en escáner, de arriba abajo, y me dijo, papá, ¿tú vas a ir así? Pues, yo, sí, ¿sabes que vamos a visitar a un rey? En ese momento, pensé que me tenía que cambiar hasta los calzoncillos, o sea, yo metiendo prisa, y ella se estaba vistiendo para ir a visitar a un rey, lección, lección, llega un poquito más tarde, pero llega bien vestido, bueno, ¿cuánto tenemos que aprender de los hijos? A ver, repito, la verdad son mis notas, por si algo aquí merece la pena que lo saque de nuevo, tengo aquí apuntado, el enemigo de la familia está dentro, no fuera, esto creo que lo ha dicho, y por el mismo motivo diría, el aliado de la familia está dentro, no fuera, el gran aliado para la unidad familiar es el Espíritu Santo, es el, yo le llamo el superglú, el superglú, el Espíritu de Dios, ese Espíritu de unión, ese Espíritu de amor, ese Espíritu de perdón, ese Espíritu, pues, no hay mejor aliado que ese, no hay mejor aliado que ese, está bien recurrir a aliados externos, ese libro, ese curso, esa conferencia, esa película, sí, 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 está muy bien, pero, no te pierdas la gran dosis del Espíritu Santo, si, un hijo os pide un pan, le daréis, ¿qué padre le da a su hijo una piedra, si le pide un pan? ¿qué padre le da a una serpiente, si le pide un pescado? ¿qué padre le da a un escorpión, si le ha pedido, yo no creo lo que pedía? Pues, ¿cuánto más Dios os dará el Espíritu Santo al que se lo pida? no se lo va a pensar, a lo mejor lo del pan se lo piensa, que no se lo piensa, pero, ¿cuánto más le pedimos al Espíritu Santo? Es decir, la unidad en casa, es decir, el amor en casa, el Espíritu de servicio, pedirlo, al sentir, como yo tantas veces siento, que me falta, me falta porque sale ese yo interno que le echa al Espíritu Santo fuera, y ese ego que se hincha y de, pues yo he dicho, pues yo creo, pues yo, uy, demasiado yo, demasiado yo, pincha al yo, pincha al yo, muere al yo, muere al yo, deja que el Espíritu Santo sienta por ti, hable por ti, actúe por ti y nos va a ir mejor a todos, pues pedir el don del Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, esa es la definición esencial de Dios, es el amor, hay que pedirlo, que hay que contar con ayudas externas, por supuesto, pero la gorda, la importante, el pilar fundamental del amor en el mundo, es el Espíritu Santo, hay que pedirlo, bueno, y también quería decir algunas palabras sobre la familia, bueno, esto ya lo he dicho, iba a decir la familia e iglesia, ya lo he dicho, ya lo he dicho, los cristianos no podemos tener con los demás, los que no son cristianos, complejo de superioridad, que con perdón, apesta, complejo superior apesta, dice, uy, este viene con complejo superioridad, ni complejo de inferioridad, que no es justo, hermanos, y en las familias no hay jerarquía, ¿no?, de los hermanos somos hermanos y punto, ¿no?, pues, así tenemos que desenvolvernos, con esa sencillez en la sociedad, soy tu hermano, soy tu hermana, cuento un recuerdo que creo que nunca he contado durante una cámara, pero bueno, lo contaré, iba yo un día en coche, por el pueblo donde vivo, vivimos en un pueblo de las afueras de Valencia y cruzaba a otro pueblo, ¿no?, iba yo solo, mes veraniego, casi nadie por la calle y me fijo en una chica que está pasando por la acera y sale por mi boca esta frase en tono despectivo, yo dije en voz alta estando solo, mira esa, la juzgué, por cómo iba vestida, yo qué sé, mira esa, y yo escuché nítido, 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 esa es mi hija, lección suave y firme, suave y firme, como es Dios, suave y firme, no gasta una palabra de más, lo comprendes todo con las poquitas palabras, ¿no?, e intento no olvidar nunca aquella experiencia y cuando veo ya a una persona concreta con la que estoy, pienso, esa es su hija, esta es su hija, este es su hijo y otro recuerdo muy importante es siempre, me gusta acordarme de San Pablo, San Pablo era perseguidor de los cristianos y no es que les hiciera una pintada, un scratch, que tuiteara cosas, no, les perseguía a muerte y a ese Jesús lo escoge como apóstol de los gentiles, wow, a ese y aquellos cristianos se asustaron, ¿cómo? Ananías, espérate tú, que tú sabes quién es este, esa no, ese no, ese, es mi hijo, esto de verdad, si saliéramos de aquí por las calles, ¿no?, viendo hermanos, viendo hermanos, viendo hijos de Dios, todo cambiaría, cambiaría nuestros tweets, nuestros Instagram, nuestros Facebook, nuestros Whatsapps, habría chistes que dejaríamos de reír, habría comentarios que dejaríamos de aplaudir, porque no puedo celebrar que alguien esté atacando a mi hermano, por lo que sea, no puedo celebrarlo, no puedo aplaudirlo, no puedo sumarme a la gresca, no puedo sumarme a la polémica, no puedo clasificar, no puedo dividir, porque es mi hermano, puedo sentir como Cristo sale en su defensa, como salió en defensa de la mujer pecadora cuando la iban a pedrear, que no, que no le vais a tirar piedras estando yo aquí y no me cuentes lo que ha hecho, que ya lo sé, el espíritu de Dios, el espíritu es tan potente, tan revolucionario, que el día que lo pillamos, realmente nuestra vida cambia, por completo, esto no va de si voy a misa o no, esto no va de cuántos somos, esto no va de esto solo va de amar, y no es una frase poética, sino que es súper concreta, tienes que amar a ese, a esa, que es tu hermano, que es tu hermana, y entonces, la teoría de la familia, no hace falta decirla, porque lo vamos a ver en ti, ¿no? Bueno, el término aquí apuntado, así, mayúsculas grandes, San José, San José, he apuntado cosas buenas, alguna ha salido, ah, otra, 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 si hablamos de la iglesia, el Papa, el Papa es nuestro padre común, lo mismo, por un don del cielo, no por la votación de los cardenales, esto es un acto de fe, esto es un acto de fe, el Papa no es el más listo de la clase, no es el más guapo, no es el más, no, es el que el Espíritu Santo dice, este va a ser padre común, y a ti que te toca que no eres el Papa, puedes obedecer, amar, respetar, sostenerle con la oración como pide, pero es que yo no estoy de acuerdo, ah, pues resuélvelo como se resuelven las cosas en las familias, rezando por la otra persona, hablando por la otra persona, no me pongas la pancarta, en tu red social diciendo, pues el Papa aquí se columpia, que por cierto, cuando hables cátedra, ahí estaré yo, pero esto no es cátedra, es que ha dicho una frase en un avión, hombre, no es muy de familia, lo que estás haciendo, no es de buen estilo, somos expertos, dentro de la iglesia a veces pienso, no necesitamos enemigos externos, porque somos expertos en criticarnos, vigilarnos, corregirnos, para ganar puntos, y las virtudes del amor van unidas a la virtud de la humildad, a la virtud del silencio, a la virtud de la pobreza de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, ser pobre de espíritu, ser sencillo, bueno, tenía que decirlo, recuerdo una vez en Roma, como el Papa había preparado un texto, pero lo quitó, como yo, esto es para justificarme, y habló, y fue un texto, diría, bastante duro, y salió del aula Pablo VI, estábamos allí, pues éramos unos 6.000, un evento, y se fue, y cuando vino un monseñor, que estaba dirigiendo aquel evento, dijo, el Papa me acaba de decir, me duele mucho tener que hablar así, pero tenía que decirlo, y yo pensé, y encima se tiene que excusar, y encima tiene que pedir perdón, me daban ganas de gritar, que es el Papa, que puede decir lo que sea, como en casa dices, es el Padre, pues puede corregir, por eso, que tengamos esa actitud permanente de docilidad, amor, respeto, educación, con nuestro Padre, el Papa, en la Iglesia, y San José, pues nada, un beso para San José, le debemos mucho, yo personalmente, en mi casa, Infinito Más Uno, es nuestro patrono, nos ayuda, nos sostiene, nos impulsa, confiamos en él, y es el mejor intercesor para los matrimonios, bueno, el mejor, aquí no hay competencia, pero desde luego, San José es buen intercesor para padres de familia, trabajadores, emigrantes, los que han sufrido persecución, todo lo que ha pasado San José, ha tenido dudas, bueno, todo, todo, es como que San José, yo tengo la sensación de, nos conocemos, nos comprendemos, me comprende, yo me quejo con San José, y siento que me dice, tranquilo, chaval, yo he pasado por lo mismo, entonces, recomendación, es aliaros a San José, muchas gracias. Tenemos, si queréis tiempo, bueno, preguntas que quede coloquio, alguna pregunta que queréis hacer, y bueno, pues, si alguien se anima. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era, ¿tendría unas palabras de amor como ha tenido entre las personas, como hermanos que somos para los políticos, los conflictos que está habiendo que pueden provocar una posible guerra? Sin duda. Porque la verdad es que yo creo que esas palabras las deberían de reflexionar a ellos mismos para que esos conflictos no se llevaran a cabo. Sin duda. Y las personas que somos la mayoría, creo que no los queremos, pues, deberíamos de unirnos entre todos y hacer también un rezo para que unamos todas fuerzas y no se produzca. Desde luego. He tenido la suerte en mi vida, esto va a sonar muy raro, ¿eh? Pero he tenido la suerte de tener trato muy cercano con gente que ha hecho mucho daño. Algunos se vieron en la pantalla cuando hicimos la película el mayor regalo, ¿no? Y con algunos tengo verdadera amistad. Personas que han hecho cosas terribles que ni ellos mismos imaginaban. Y a mí me ha ayudado muchísimo el trato con estas personas para descubrir qué frágiles somos todos y cómo, antes decía, mis tentaciones son hermosas, creo que las de todos, son preciosas. Y hay palabras que el demonio es experto en utilizar palabras hermosas envenenadas. Por ejemplo, justicia. Por ejemplo, libertad. Amor. Las utiliza con una soltura impresionante. Y suenan tan bien que sí, y queriendo hacer justicia me cargué a cinco personas. ¿Cómo? queriendo hacer justicia. Las ajusticié. Me acuerdo que me dijo uno, yo las ajusticié. ¿Las ajusticiaste? No, 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 no existe. Ajusticiar no es cargarse a alguien, no. Bueno, entonces, una de las cosas que he aprendido es, vuelvo a decir lo mismo y perdón que insista, realmente no podemos juzgar a nadie. Cuando pienso en los gobernantes va a sonar muy ingenuo lo que voy a decir, pero lo digo como lo siento, siento que todas las personas en la sociedad realmente tenemos un don, no solo uno, pero uno de los dones que cada uno tiene es el particular modo de servir que tenemos a la sociedad desde nuestro trabajo. Hay una persona que fabrica ropa, otra hace micrófonos, otra está cuidando a los niños, otra construye este edificio, otra fabricó un tren para que yo viniera hasta aquí, la otra embotelló agua, la otra hizo mascarillas, y dices, ¿y quién sobra aquí? No sobra a nadie. Y en el descubrimiento de ese don que nace en mí, que me hace sentir el deseo de ser ingeniero o poner una peluquería, está mi particular modo de contribuir a la sociedad querido por Dios. Y uno de esos dones realmente magnífico es el de gobernar. Yo tiendo a pensar que todas las personas que están ahí arriba están porque Dios les ha puesto. Volvo a lo mismo del principio. Parece que yo escogí a mi mujer. No, no te equivoques. Tú la aceptaste. No la escogiste. Parece que tú escogiste esa profesión. No, tú aceptaste esa llamada interna por esa profesión o por tantas cosas en la vida que surgen de un amor interno que es inefable. No puedes dar explicación de tus amores. Bueno, pues tengo el pleno convencimiento de que los gobernantes, los gobernantes, todos ellos y los políticos, todos ellos tienen ese don de Dios. Y yo tiendo ingenuamente a creer en la bondad de cada uno. Y cuando escuchas a cada uno, yo he tenido ocasión también de entrevistar amistad con políticos, no he tenido nunca. Bueno, un tío mío fue ministro y me dijo antes de morir nunca te metas en política. O sea, fue su última frase, a mí, luego ya murió más tarde, ¿no? Pero estando ya en el hospital fui a ver y me dijo nunca te metas en política. Fue su consejo y había sido ministro de Agricultura. Bueno, pues pienso, tienen el don y hay que rezar por ellos. Y yo tiendo a escucharles y a creerles ingenuamente. Tiendo a creerles cuando dicen que quieren hacer las cosas por el bien del pueblo, de la sociedad. Yo tiendo a creerles y lo tienen muy difícil. Hace poco he cenado con un político, ahora me estoy acordando, no solo yo, éramos un grupo, y realmente pensé qué vida tan difícil, hace falta un don tremendo para estar ahí. Cada día que vas a la oficina de trabajo vas a verte insultado, vas a verte agredido, vas a verte... El ejemplo del circo romano es tremendo, es parte de esa desintegración de la idea de familia que está en toda la sociedad y que tiene como manifestación también en la política, pero no es en la política, también en el fútbol y en el deporte y en la calle que a la mínima nos peleamos y discutimos. Pero eso no es los políticos, eso somos todos. Con la diferencia de que ellos están en el escaparate y lo vemos y nos escandalizamos. Y pienso alguna vez, si nosotros fuéramos con un micrófono por la vida y una cámara siguiéndonos las 24 horas, ¿quién aguanta el examen? ¿Quién aguanta el examen? A veces, yo pienso, si la gente escuchara mis confesiones, ¿cuántos dejarían de quererme? Y eso me hace pensar, Jesús escucha todas mis confesiones y me sigue queriendo. ¡Guau! Ese sí que me quiere. Entonces, los políticos son... Ahora me estoy acordando de otros políticos con el que me encontré un día en una circunstancia pública y le dije mis hijas y yo rezamos por usted todas las mañanas. ¿En serio? Sí, porque rezamos cuando vamos al colegio y una de las intenciones para las que rezamos a diario es por los gobernantes y pedimos por todos los gobernantes, por el que tenga alguna autoridad, un director de un colegio, el presidente de una comunidad de vecinos, o sea, el gobernante, ¿no? Y me dio las gracias muy sinceramente, me presentó a su esposa que estaba al lado y estaba en un momento de su vida muy difícil, muy en la picota, al día siguiente era portada de los pericos esa persona y yo creo que fue un consuelo y no es una persona en absoluto de fe y yo creo que me dio las gracias muy sinceramente, gracias por rezar por nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer por nosotros? Rezar y no echar más leña al fuego, no echar más leña al fuego, a veces queremos apagar el fuego echando gasolina y nos escandalizamos incluso a veces el Papa que recoge que tiene la obligación de acoger a todos, escuchar a todos, entrevistarse con todos, la misma obligación, me atrevo a decir, que tiene Cristo de no cerrar la puerta a nadie, pues nosotros decimos mira con quién se ha reunido, porque no soportamos el amor extremo, nos escandaliza, tenemos que ser eso, amor extremo, amor extremo, no predicado con la palabra sino vivido y el mundo cambiaría, realmente cambiaría, ¿no? Una última pregunta. Hola, Juan Manuel, encantado, soy Ñigo, de aquí de Coro, estoy casado con Diana, está por ahí detrás también, no sé si quiere levantar mi esposa para saludar. Que se levante, que se levantiana. Muy bien, pues, tengo que confesar que a mí me pasa una cosa particular y es que cada vez que escucho al Papa Francisco todo lo que dice me entra como agua de mayo, incluso lo que dice en el avión y lo mismo me pasa cada vez que te escucho, Como que me da la sensación que el Espíritu Santo está mediando porque todo lo que entra, entra como agua de mayo y simplemente no me gusta aturar a nadie y no lo estoy haciendo, simplemente una confesión de lo que me pasa, ¿no? Pero sí, sí quería preguntar si en relación a la esencia de lo que se ha hablado aquí hoy, del encuentro con el hermano, no ya del perdón, sino del encuentro con el distinto, con el diferente, de la apertura, si el Señor te ha inspirado de alguna manera a hacer alguna película sobre esto, sobre esto que se ha hablado aquí hoy, que es tan importante, tan necesario en la Iglesia y eso, que considero que igual, repito la palabra, que lo necesitamos como agua de mayo todos los cristianos. Pues muchas gracias. Así en concreto, no, no me viene a cabezar a un proyecto que tengamos de eso, pero está en el ADN de Infinito Más Uno, incluso está escrito, si entráis en nuestra página web Fundación Infinito Más Uno, hay una pestaña por ahí que pone nosotros o nuestra misión y hay una pestaña dentro que pone nuestro decálogo, y hay diez puntos de cómo queremos trabajar. Y no recuerdo la expresión literal, pero una de las cosas que nos autoimponemos y es un ejercicio diario, no basta con dejarlo por escrito, es sin atacar a nadie, sin defendernos de nadie. Sin atacar a nadie, sin defendernos de nadie. Es una opción, ¿no? Que se resume en una frase de Jesús, envaina la espada. Cuando, cuando Pedro saca la espada, si lo pensamos es un acto de amor. Mal entendido. Se están llevando a mi Señor, yo saco la espada y te corto la cabeza porque yo creo que no apunto a la oreja. Yo me imagino que o hizo así para cortar cabeza o hizo así para atravesar o hizo así para atravesar, pero no, creo que no llevaba un florete, no llevaba un florete, ¿no? Con lo cual yo creo que no tuvo el acierto de agacharse y solo le cortó la oreja. Y Jesús, ¿qué hace? Se la cura. ¡Guau! Al que venía a prenderle, ¿no? Bueno, pues eso en nuestro caso se traduce en, tú estás en un escaparate que es el CIN, la televisión, el internet, todo esto, escaparate, cuidado, 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 porque vas a tener muchas tentaciones de defenderte y atacar. Y a eso incluso le podríamos sacar partido porque la polémica le puede ganar a algunos espectadores. Renuncia total. Renuncia. A veces recibimos mensajes duros de gente enfadada. Renuncia. O no contestas o contestas con la máxima amabilidad. Y a veces hay cosas que dices uy, si digo esto a alguien le va a picar. No, pues retírate, piensa lo que a lo mejor tienes que quitar esa frase. Dentro de la película entrevistas a alguien, haces una entrevista de dos horas y hay cosas que están muy bien. Necesitamos reflexión para decir espérate, espérate que esa frase no podemos ponerla. No podemos ponerla. porque puede hacer daño y la caridad realmente está por encima de todo lo demás. Entonces, bueno, ya digo, tenemos proyectos muchísimos, van haciendo cola uno tras otro. La película de la familia, bueno, ahí me divierte y con esto si queréis terminamos, me divierte ver que cuando uno se asocia con el Espíritu Santo y tú le dices a Dios, oye, que yo quiero hacer tu voluntad, que sí, va, en serio, tómame en serio esta frase que te estoy diciendo, que yo quiero hacer tu voluntad, pues a continuación el Señor dice, no, no, tranquilo, que yo no voy a estar aquí de observador y tú a lo que quieras que a mí me parece bien, no, sino que va y toma las riendas y una manifestación para mí muy concreta es que tus proyectos no salen y salen los proyectos de Dios cuando Él quiere. Catequisis nunca fue un proyecto mío, salió así, paf, y la familia que llevábamos años con ese proyecto, de repente dijimos, lo hacemos ahora, el 1 de enero del 2021 dijimos, lo hacemos, no tenemos dinero, ¿por qué lo hacemos ahora? Porque sí, porque ahora, porque sientes, es una palabra impropia, porque no encuentro otra más, creo que la más propia es que sabes con una certeza inexplicable que es lo que Dios quiere en ese momento, lo sabes y dices, hay que hacerlo y va y sale el proyecto en tiempo récord, sale de maravilla, sale fenomenal, ves luego los testimonios de conversión que nos van llegando, ¿no?, de un sitio y otro, matrimonios reconciliados, ves cosas bonitas, ¿no?, y dices, guau, pues los proyectos, podemos hacer proyectos, pero lo cierto es que si le das la batuta a Dios, la toma, y hace que tú que quieres en una dirección se te cierren las puertas y de repente se abre otra y tiras por allí y es por ahí, o sea que, nada, esto para pedir que reacéis por nosotros, para que seamos fieles a esas sugerencias fuertes del Espíritu Santo de por donde hay que tirar en cada momento, gracias también por haber ido al cine a ver nuestras películas, esto nosotros también sentimos que es un trabajo realmente en equipo, hablando más propiamente, en familia, un descubrimiento para mí sorprendente y al principio muy incómodo cuando empecé con Infinito Más Uno era descubrir cuánto nos queríamos, era incómodo, lo explico, porque es más fácil no deber nada a nadie y yo estaba acostumbrado a eso, yo hago una película, la saco al mercado, yo hago un programa, lo vendo a televisión, yo llevaba 20 años haciendo eso, y cuando empiezas a recibir ayuda generosísima de gente que no pide nada a cambio, yo recuerdo la incomodidad, pero es que esta persona que nos está escribiendo desde tal país que quiere hacer esto y lo otro, gente que pagó campañas de carteles, gente que, una vez le fui a dar las gracias a una persona que supe que, años después que nos había dado un dinero para hacer una campaña y alguien me dijo, esa persona fue el que, me acerqué a saludarle, lo rechazó, que no me des las gracias, que no te lo he dado a ti, que se lo he dado a Dios, ah, pero me lo has dado a mí, bueno, ver que esto de que somos familia y que esta evangelización sale en familia es espectacular, es espectacular, hemos estrenado en 39 países gracias a familia, a gente que ni nos conocía ni les conocíamos y han dado un paso al frente, primero de oración y luego siempre de acción, que se han pringado, se han implicado, wow, es abrumador, eso que dice también, ya no sé dónde, recibirá, sí, recibirá casa, padre, madre, hermanos, hermanas, y el ciento porno, yo digo, yo lo he vivido, pero ya no es metafórico, yo he estado en esas casas, tengo esos padres, esas madres, a mi madre le digo, mamá, no te enfades, pero tengo mamá en Colombia, tengo mamá en México, tengo mamá en Croacia, tengo auténticas madres cuando viajo a estos sitios, tengo casas, tengo hermanos, wow, esto sale en familia, entonces, gracias a vosotros por haberos sumado a esta familia, yendo al cine es una forma de sumarse, los que habéis hecho promoción, los que compartís, los que, pues, eso hace que esto llegue primero a los de la familia y luego a tanta gente que son de la gran familia humana, pero que no están en la familia de la iglesia, bueno, pues, seamos acogedores y acabarán entrando todos, bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos